Lista de todo el seminario, tanto por correo electrónico, sí se me había pasado, como por teléfono también, me parece muy bien. Mañana te la mando porque tenemos la lista, Nelly y yo, tenemos de todos, teléfonos y todo. Mañana te la mando sin falta. De acuerdísimo. Pues mira, ya estamos, ya están con la grabación. Arrancamos entonces. Pues qué gusto tenerlos otra vez. Tenemos una muy buena audiencia en el momento y bueno, pues esta repercusión que puede tener este ciclo es muy interesante un poco más adelante. Pues sin más, vamos a dar inicio a nombre de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la Legislatura del Senado de la República número 65. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta sexta sesión del seminario. Ya estamos a la mitad, prácticamente. Este seminario titulado Los Congresos de los Estados ante el primer ejercicio federativo, 1823-1827. El día de hoy nos acompaña la doctora Alicia Tequanwey Sandoval con la ponencia La primera experiencia federalista en Puebla, 1824-1837 y sus protagonistas. Alicia Tequanwey es doctora en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del programa de docencia e investigación en historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Liego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dedica sus investigaciones a la historia política mexicana de los siglos XIX y XX con un enfoque cultural y sociopolítico atendiendo especialmente la jurisdicción poblana. Sus publicaciones dan cuenta de su interés por los momentos críticos de la política mexicana, la independencia, la guerra con los Estados Unidos, el movimiento de reforma y la revolución mexicana. Igualmente, buena parte de sus años de estudio los ha dedicado a los procesos formativos del Estado mexicano, tanto en el nivel de sus instituciones como de sus élites dirigentes. El último libro que coordinó tiene por título Intelectuales y Científicos Mexicanos de la Generación de 1870-1875. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha obtenido varios premios como el Premio Salvador Azuela 1998-1999 a investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación. Y el Premio Alfonso Caso que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a la tesis de grado. En su estado natal recibió la presea Gilberto Bosque Saldívar del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en 2010 por trayectoria académica. Y debo decir que también participó, no tiene tanto tiempo, en la presentación de uno de los libros que conmemoramos los 200 años del Senado en México. Llevó a cabo el Instituto Belisario Domínguez de esta institución, de este Senado de la República. Así que nos da mucho gusto recibirla nuevamente, doctora Tequanwey, y está el micrófono para usted. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación y por la invitación a estar presente en este seminario con esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Y también no quiero dejar pasar mi agradecimiento a José Antonio Serrano, que es quien nos ha animado, junto con nuestros compañeros, a extender nuestros hallazgos de investigación a un público más amplio en este periodo de conmemoración precisamente de la adopción del federalismo y de la formación de las instituciones republicanas. Bueno, la institucionalización en el Estado Federado de Puebla ocurre en el marco de una politización muy acelerada de grupos intelectuales, entre ellos abogados y eclesiásticos, así como de algunos pueblos incluidos en la demarcación de la intendencia, que se formó en 1787, era ella debida en primer término de esta politización de la que estoy hablando, a la guerra civil que conocemos como insurgencia, pero también a la politización promovida por la constitución política de la monarquía española, que expuso a los habitantes de Nueva España ante una nueva forma de conducir la vida en común, implicando concepciones total y radicalmente distintas a las practicadas y conocidas hasta antes y que denominamos de antiguo régimen. A saber, algunos de los rasgos de esta nueva constitución tienen que ver con la idea de la uniformidad de las normas para todos, la representación de la nación en un cuerpo elegido que a la vez es legislador, a diferencia de la experiencia anterior en la que esta era la internación de la nación, era el rey. Y bueno, otra gran diferencia con el antiguo régimen consiste en la separación de los poderes, el diseño de una arquitectura gubernamental, más o menos parecida a la de las intendencias, pero en la que se introdujeron mecanismos como el electoral y el gobierno por órganos colegiados, como las diputaciones provinciales, todos elegidos, entre los que se reprodujo la representación territorial de los espacios jurisdiccionales de manera jerárquica. El derrumbe de la confianza en la monarquía constitucional encabezada por Agustín I dio un nuevo impulso a los sectores con predisposición a la acción política para desahogar viejas rivalidades con la Ciudad de México. Reavivadas por el decreto de cortes del 30 de marzo de 1820. Esta disposición había ordenado reunirse seis intendencias en una sola diputación provincial y estas provincias eran las de Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Michoacán, México y Puebla. Diré rápidamente que el Ayuntamiento de Puebla, diversas voces de la ciudad angelopolitana y ayuntamientos de localidades, cabezas de distrito, lideraron la protesta para denunciar que tal decisión significaba un acto de degradación de la intendencia poblana. Evidenciaba la falsa hermandad de los españoles peninsulares y contravenía su anhelo de desprenderse lo más posible de la gravitación que ejercía en ella la que fuera tradicional capital del Virreinato y de los poderes corporativos ahí establecidos. Es por ello por lo que el pronunciamiento del Plan de Independencia de la América Septentrional acaecido en febrero de 1821 fue una oportunidad para hacer valer el peso geopolítico de la provincia y de su capital sobre todo. Entre finales de junio y agosto de 1821, Puebla, después de un movimiento que fue de la periferia al centro, Puebla fue sitiada por las fuerzas trigarantes de Nicolás Bravo y el jalapeño José Joaquín de Herrera. Cuatro meses antes, las autoridades de la provincia dieron muestras, habían dado ya muestras de desacato hacia el régimen amenazando del virrey Juan José Ruiz de Apodaca, conde del venadito. Y desde abril de 1821, el ayuntamiento había expedido decisiones que obstaculizaban la preparación de la ciudad, la preparación militar de la ciudad para impedir el avance del enemigo. Ni parapetos, ni recursos adicionales, ni restablecimiento de milicias urbanas, ni rurales se organizaron. Menos aún las milicias nacionales o cuerpos o los convocados para la emergencia, cuerpos de defensores de la integridad de las Españas. Igualmente, desde el primero de marzo, ya había circulado el plan de Iguala en las páginas del prestigiado semanario La Aveja Paulana, y se había formado un consejo de notables que había convocado el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez para hacer consultado cuando fuera necesario. Con todos esos antecedentes, el sitio contaba con una debilidad interna, el desgano para resistirlo. De hecho, a mediados de julio, el ayuntamiento solicitó al comandante militar que aceptara la capitulación, puesto que no había forma de defender la ciudad. Esta, entonces, en tales condiciones, al principio, en los primeros días de agosto, fue ocupada la Angelópolis por el ejército trigarante con Iturbide a la cabeza, quien dio autorización a las fuerzas políticas locales para formar la suspirada diputación provincial propia, separarse de la diputación de la Nueva España, y también instalar su consulado de comerciantes al que aspiraban los mercaderes residentes en Puebla para contrarrestar las decisiones del consulado de comerciantes de Veracruz y el de la Ciudad de México. Ninguna de esas peticiones que se encontraban en realización al adherirse al Plan de Iguala, que habían sido elevadas con ardor por los poblanos, habían sido atendidas, aun cuando las autoridades metropolitanas reunidas en corte aprobaron la formación de la diputación provincial, pero la noticia llegó a tierras americanas ya muy tarde, cuando ya se había consumado estas resoluciones y firmado los tratados de Córdoba el 24 de agosto. Solo estaba por caer la Ciudad de México. Aun cuando la opinión no quedó absolutamente uniformada, Puebla y sus autoridades se convirtieron en un bastión del futuro emperador. Las reuniones de la Junta Provisional Gubernativa, conformada por más de 30 miembros y después la Regencia, fueron presididas por el Obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, confirmando que fue uno de los hombres de la mayor confianza del jefe del Ejército Libertador. Aunque los miembros del Ayuntamiento disintieron de la convocatoria emitida para formar el primer Congreso por haber traicionado el criterio de población por el que se nombraba a los diputados, este ayuntamiento y sus miembros participaron en sendos actos de juramento de lealtad y obediencia a Iturbide. Uno, cuando fue elevado como emperador. El segundo, en los difíciles días en que oficiales del anterior ejército trigarante le retiraron su lealtad con diferentes pronunciamientos y planes. El de Veracruz de diciembre de 1822 y el de Casamata de febrero de 1823. A esa altura subyacían las desconfianzas sembradas en la guerra fratricida de la década anterior. Jerarquía eclesiástica y curas párrocos habían desgastado su autoridad, la autoridad de su investidura, al verse íntimamente involucrados en temas políticos derivados de la guerra, de forma tal que la obediencia se mantuvo en sus niveles más elementales para evitar mayor desgarramiento de sangre. Hacia la tercera década del siglo XIX, entonces, no parece posible representar a la provincia y su jerarquía de instancias de gobierno como un cuerpo articulado con plenos atributos. Sobrevivieron fenómenos de fragmentación política, dispersión de poder y transferencias de la representación de los pueblos comprendidos dentro de la provincia. Hace falta una profunda investigación sobre los aglicances de esta fragmentación para realmente sopesarla, debido a que es difícil hacer una generalización para los 700 y tantos pueblos y 200 y tantos pueblos y municipios, perdón, ayuntamientos constitucionales que se habían erigido, de tal forma que este fenómeno que se vislumbra, que vislumbramos en la investigación, sin embargo, tiene como contratendencia el hecho incontestable de que el espacio poblano prácticamente no vivió traslapes jurisdiccionales, como ha observado Rodrigo Moreno, lo que facilitó que el mando en la cúspide de la provincia se mantuviera con una gran capacidad para reproducirse, un mando que a su vez está apoyado con la fuerza de la autoridad militar y que se reprodujo prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XIX. Así que el gobernador y comandante militar, a pesar de que eran oficios, cargos que no se, que debían estar en dos personas distintas, en el caso de Puebla se presentaron. Ahora, ¿por qué insistimos en este asunto de la fragmentación, en los antecedentes, la deuda que las élites poblanas tuvieron con Iturbide fue precisamente para señalar que esta idea de que Puebla fue un bastión esencialmente iturbidista y monárquico, pero los eventos de Casamata comprometieron a las autoridades de Puebla, autoridades que no son poblanas, como José María Echavarri, José María Márquez, perdón, José María Morán Márquez de Vivanco, quienes fueron los que contribuyeron a la caída del Imperio Mexicano. Bueno, como se debe tener en mente, estas personas, estos oficiales tenían, habían sido designados para gobernar Puebla, dada su importancia geopolítica. Era el punto de entrada a la Ciudad de México por el principal camino metropolitano que conectaba al país con el puerto de Veracruz y de ahí con el resto del mundo, ¿no? Este, entonces, estas son autoridades que no están reflejando los intereses de los poblanos, son, por eso me interesa señalar, y son estas las autoridades que arrastran a los políticos locales a plegarse a sus determinaciones de forma tal que, por ejemplo, la adhesión del ayuntamiento ángel paulitano al plan de Casamata, ellos se interesaron en subrayar que no significaba un repudio a Iturbide o a la forma monárquica de gobierno, no sé si declararon que no eran republicanos, pero entendían que en la coyuntura se trataba de darle constitucionalidad a la monarquía. Y voy a hacer una pequeña cita del pronunciamiento de este ayuntamiento que refleja muy bien esta postura no republicana, esta adhesión a la monarquía y esta adhesión al constitucionalismo bajo esta fórmula monárquica y el liderazgo de Agustín de Iturbide. Decía, el ayuntamiento no quiere ni queremos atentar contra la persona del emperador constitucional y no puede hacerlo ni vosotros felices sin el Congreso de Representantes que maneje las riendas de la suprema administración que dicte las leyes conducentes a vuestro bienestar y que promulgue una constitución que sea la más segura prenda de nuestras libertades. Es decir, que a pesar de que no hay una vocación republicana, sí hay una vocación constitucionalista. Evidentemente en Puebla se sabía que existían opositores a esta línea monarquista. A través de diferentes informes resguardados en el Fondo de Gobernación de la AGN, sabemos que eran imputados por republicanos a individuos muy destacados en la vida pública poblana, que se había inaugurado con la incorporación de la nueva vigencia de la Constitución gaditana en 1820. Entre ellos están, por ejemplo, Francisco José María y Miguel Osorno, Juan Nepomuceno Troncosmo, Miguel Lozano, Antógenes Rojano, José María Bustamante, entre otros que habían sido acusados de infidencia en las causas por conspiración que había girado la comandancia militar de Puebla y que estaban sometidos a un dilatado juicio. Por ello, entonces, las discusiones del Congreso General restituido, así como la formación de un nuevo Congreso General, tomaron a Puebla nuevamente en gran agitación. Conectada con la mutación federalista, la que se discutía en el Congreso y la federalización de Oaxaca, Jalisco y Zacatecas ya como un hecho verificado, fue liderada por otro jefe político y comandante general que nuevamente había sido nombrado para Puebla. Este fue José Antonio de Chávarri. Él y la Diputación Provincial decidieron federar la Provincia de Puebla anticipadamente antes de firmar el acta constitutiva de la federación de... y esta acción la tomaron fundamentalmente a finales de 1823, en el momento en que había sido convocada las diputaciones provinciales para discutirla y en todo caso jurarla. Los disidentes que no esperaron a respetar al Congreso General en su agenda para la diputación, para la... el juramento del acta constitutiva. Estos disidentes dijeron a estar actuando ante el temor de que las divisiones en el Congreso que se hacían en la Ciudad de México quedaran obstaculizadas por los enemigos de la federación y que estos obstáculos dieran lugar a la postergación de la implantación del acta constitutiva de la federación mexicana que se estaba discutiendo. El acto este de desobediencia a los poderes generales fue contestado con una decisiva movilización del ejército que encabezó Manuel Gómez Pedraza por mandato del secretario de Reglaciones del Gobierno General, es decir, por Lucas Salamán. Los cuerpos que comandaban fueron apuntalados por las fuerzas de Vicente Filizola y Vicente Guerrero, movilizados también hacia la capital angelopolitana. La amenaza de una represión que recaería sobre la capital provincial obligó a una negociación con los sectores moderados de la ciudad que no habían participado en el pronunciamiento federalista y que estaban radicados en el ayuntamiento y el cabildo catedral. Por esta negociación se anularon todos los actos de federación anticipada, aceptándose que el primer general, es decir, Gómez Pedraza quedara a cargo de la provincia en la figura de un gobernador provisional y bajo su mando se transitara hacia la constitución de la entidad federativa. Decían que Gómez Pedraza tenía una mano suave que les permitía colaborar en el restablecimiento de la jerarquía de instancias de autoridad política representativas del país y a sellar la reincorporación de Puebla al orden y al pacto de unión con el resto de, entre comillas, partes constitutivas de la nación en formación. Estas declaraciones supusieron entonces la rendición a las fuerzas de Gómez Pedraza y la lógica consecuencia de jurar el acta constitutiva de la Federación Mexicana por el Ayuntamiento Constitucional y el resto de autoridades residentes en la ciudad. El obispo, los rectores de los colegios poblanos, los superiores de conventos, el intendente, los funcionarios de Hacienda, contador, tesorero de cajas nacionales, el factor de tabaco, el administrador de las alcabalas, el de correos, de temporalidades y el prior del consulado. Todo indica que la Diputación Provincial había sido prácticamente disuelta, de ahí que sus miembros no se presentaran a los actos del juramento, salvo el secretario de la Diputación, quien inició la jura. Entre los promotores de la declaración anticipada, de la declaración federalista anticipada, estaban algunos protagonistas del movimiento de marzo anterior, como José María Morón, es un licenciado este, José María Calderón, un militar, y un hombre también de mucha importancia, que se llamó José María Troncoso, que era un defensor, que había sido un defensor activo de la Constitución gaditana, de la Diputación Provincial y del régimen gaditano, con sus consecuentes interpretaciones de la deslealtad de los españoles peninsulares al ofrecer iguales derechos, entre comillas, a los americanos. En marzo, aquí estoy perfilando también que esta fracción, que también es de republicanos, que se van definiendo más rápidamente hacia el republicanismo como forma de gobierno, son todos ellos individuos que de alguna manera tuvieron una actitud más o menos receptiva a la conflictividad social sin ser activos participantes de la insurgencia, si fueron sensibles a los acontecimientos que ocurrían, sobre todo en las zonas rurales de Puebla. En marzo, salió, bueno, en los primeros meses de 1824, salió la convocatoria a la elección, a las primeras vueltas de la elección para nombrar diputados electos y la conformación del Congreso Estatal. Y en marzo, salió a la luz el listado de diputados que provenían de un variado origen socioprofesional. Había milicianos, abogados titulados y eclesiásticos. Estos últimos con un gran peso, un peso muy importante. Puede decirse entonces que entre los eclesiásticos podemos destacar a miembros del Cabildo Catedral y miembros de parroquias importantes del Obispado de Puebla. Porque, por ejemplo, José María Oler, huye, se pronuncia, es un catalán, él no dirigía a un curato de la provincia, adscrito a la provincia de Puebla, sino a lo que sería la provincia de Veracruz. Bueno, y estaba Luis Mendizábal, José Manuel Couto, Francisco Pablo Vázquez, que sería posteriormente obispo, pero que fue encargado de negociar con el papado el reconocimiento de la independencia de México y, por tanto, salió de esta función como diputado del Congreso Estatal. Antonio María de la Rosa también sería otro importante diputado, salido de la iglesia, el párroco, José María Montoya y Mariano Paz y Sánchez. La obra legislativa que estos personajes emprendieron, la complementaron con otros personajes, tales como Rafael Francisco Santander, Joaquín de Aro y Tamariz, Apolinario Zacarías, José Joaquín Rosales, y un personaje que ha sido objeto de mucha atención por mi parte, que es Patricio Furlong. En diferentes actas de sesiones y disposiciones legislativas publicado en el periódico El Caduceo de Puebla, que es el periódico del Congreso y decía su prospecto para la ilustración del pueblo, nosotros hemos podido reconstruir las deliberaciones y poder reconstruir temáticamente los argumentos, las preocupaciones centrales de este primer congreso que iba a constituir al Estado. El Congreso Constituyente entonces se instaló el 19 de marzo de 1824 después del solemne Tedeum en la Catedral. A esa ceremonia asistieron como siempre el Ayuntamiento y todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares bajo la presidencia de Gómez Pedraza. Las sesiones del Congreso fueron ordinarias y extraordinarias públicas, así como secretas. Se sesionaron con gran regularidad y pocas de estas sesiones se suspendieron por ausencia de los diputados. A su vez, los legisladores acordaron que la presidencia fuera rotativa y se sometiera a un reglamento del Congreso para formular la Constitución, organizar el gobierno interior, la hacienda pública y la administración de justicia. Esto es muy importante porque la presencia de los eclesiásticos como diputados del Congreso Estatal es relevante dada su experiencia en la vida institucionalizada de la Iglesia. De tal manera entonces que conocían, a pesar de que las regiones, las partes constitutivas de la nación no tenían una práctica y un conocimiento aprendido a través de la práctica de cómo funcionaban las nuevas instituciones que se estaban creando, ellos tenían, sin embargo, una gran experiencia para saber que para que una asamblea deliberativa y resolutiva pudiera funcionar, pues lo hiciera sometido a ciertas reglas. No sé, que había que cumplir porque había que cumplir los objetivos de darle forma y estructura a el nuevo Estado Federado, ya declarado formado, pero sin formar, sí que estar formado en instituciones. Bueno, entonces este Congreso también se ocupó de organizar, como decía yo, los partidos que conformaban el Estado, instaló el Consejo de Gobierno y los tribunales de segunda y tercera instancia, así como también ordenó que el Poder Judicial siguiera en manos de las autoridades que en ese momento la ejercían. Además, asentó el gobierno en el principio, obviamente, de división de poderes y fijó las primeras facultades del Poder Ejecutivo. Debía cuidar de la seguridad y tranquilidad pública, así como observar las que regían en tanto se terminaba de redactar la Constitución Estatal. La labor legislativa consistió en expedir leyes y reglamentos de urgente necesidad y redactar la Constitución Estatal. Una de las primeras disposiciones que aprobaron los diputados fue la ley que prescribe el modo de proceder contra asesinos y ladrones. Su promulgación fue pedentoria debido a que se proponían atacar la secuela más perniciosa de los constantes brotes de rebeldía que afectaban las zonas rurales del Estado desde tiempo atrás y que seguían presentes en 1824. Los infractores, homicidas, salteadores de caminos y ladrones debían ser sometidos por esta ley a un juicio confiado a un jurado de vecinos de partido que era seleccionado anualmente por el ayuntamiento. Se trataba de una forma de impartir justicia de origen inglés que atrajo la simpatía de los juristas franceses de la época, constan entre ellos, y que sedujo a José María Luis Mora en México. La adopción de este sistema en el Estado buscaba comprometer a los habitantes de pueblos y villas en el mantenimiento del orden. Cito. El Congreso ha creído que el medio más eficaz de reprimir su audacia, la de asesinos y ladrones, es comprometer a los buenos ciudadanos a levantarse en masa contra los malos, obligar a que por sus virtudes y por el justo deseo de conservar sus propiedades, tienen conocido interés en la tranquilidad y seguridad pública, a que terminen esa raza de fieras que no respeta propiedad ni virtud. Con esta disposición, cerraban, devuelve el Congreso la alta potestad de vida y muerte a la fuente de donde la recibió. Esta frase es muy ilustrativa de cómo el nuevo referente, el referente popular de la legitimidad, de la soberanía, pues está en el pueblo, ¿no? Por eso regresa a quien lo constituye, que son los buenos vecinos, los buenos, ¿no?, que gustan de la tranquilidad y la seguridad pública para conservar sus propiedades. En la legislatura se procedía con la preocupación de no lesionar los derechos políticos de los ciudadanos del Estado, pero también se veló por forjar un instrumento para que la autoridad combatiera y castigara las sediciones que con frecuencia protagonizaban oficiales de las armas y hacían de Puebla su escenario. A través de la ley sobre erección de la Audiencia Superior del Estado Libre y Soberano del Estado Libre de la Puebla de Los Ángeles, esto es una cosa muy importante, ellos, los diputados nunca aceptaron que la denominación de su entidad fuera Estado Libre y Soberano, solo promovieron que fuera libre, Estado Libre de la Puebla de Los Ángeles, y este es un matiz muy importante porque nos está revelando de alguna manera que los redactores de la Constitución entendían que la soberanía no era divisible, a pesar de que el acuerdo general que se reflejó en el acta constitutiva así lo había consignado y así lo había, gracias a esa concepción compartida de la soberanía, se había logrado expedir la Constitución de 1824. Bueno, entonces decía, a través de la ley sobre erección de la Audiencia Superior del Estado Libre de la Puebla de Los Ángeles, la legislatura concedió a los jueces civiles poder para intervenir en juicios contra los militares, la injerencia no era de oficio o inmediata, puesto que debía ser avalada por el Congreso Estatal o la Diputación Permanente. Aquí, después de leer esta cita, lo que quiero enfatizar es que se trata de una diputación que a pesar de ser eclesiástica, entiende que el orden ha sido frecuentemente alterado por los militares que actuaron y se empoderaron durante las luchas contra la insurgencia, pero que la administración de un gobierno regular requiere de administraciones llevadas fundamentalmente por los civiles. Como puede advertirse, las disposiciones, a la vez que limitaban a la autoridad para respetar los derechos de los ciudadanos y devolvían a la sociedad el poder para calificar, sancionar y establecer la gravedad de las infracciones, dotaban a los poderes públicos de poderes suficientes para actuar en defensa del orden imperante. Fueron disposiciones que atendían problemas graves padecidos en el Estado, cuyo contenido probablemente también tuvo por fuente la desconfianza local hacia los criterios de justicia que solían aplicarse en el centro, por los que los órdenes militares con frecuencia eran dispensados en negociación política, creando así condiciones o una de sus condiciones para su reproducción y para el descrédito de las instituciones estatales. El asunto, por ejemplo, de las fronteras del Estado también estaba, fue un tema que ocupó las preocupaciones de este Congreso Constituyente. que, como ustedes saben, no se concretó, sobre todo porque en la consulta que hubo a los ayuntamientos de Tlaxcala, se dividieron en opinión, de tal manera entonces que no fue posible absorber por Puebla este territorio defensor muy decidido de su autonomía y con siglos, diría yo, de autogobierno. Pero el argumento que los diputados emplearon para esta absorción era que el territorio de algunos, que era necesario ensanchar el territorio poblano, absorbiendo a Tlaxcala, porque impedía su existencia, una comunicación eficaz con los partidos de Huachotzingo, Huachinango y el más populoso, el de Zacatlán. En las evidencias que hemos conocido no aparece declarada la preocupación real de que Puebla como ciudad estaba frecuentemente amenazada por el cambio del camino al puerto de salida, el puerto de Veracruz, por donde se había conducido por siglos la riqueza americana pagada a través de la plata o el ingreso de las mercancías. No se dice claramente que ese camino frecuentemente era amenazado con evadir, con construir uno alterno que evadiera la ciudad de Puebla. Entonces, uno entiende que seguramente había un móvil de esa naturaleza que interesaba a los poblanos afirmar que todas las vías que conectaban la Ciudad de México con el puerto de Veracruz tocaran territorio poblano. Y no solo se propusieron emprender esa iniciativa neccionista, sino también intentaron que se abrieran y habilitaran dos puertos en el territorio estatal que permitieran a Puebla independizarse del puerto de Veracruz. Y estos dos puertos son el de Tuxpan y Ayutla, que daría directo acceso al mar. Y ellos decían, porque ¿quién desconoce el soplo de vida que se comunicará a nuestra agricultura y comercio si a la Puebla se le llega a conceder los puertos? En ese sentido, entonces, aquí se expresan algunas tensiones que con los sectores de comerciantes poblanos sostenían con los veracruzanos. Y esta iniciativa también fue una iniciativa que fracasó. La Constitución Política del Estado, entonces, fue una labor que convivió con estas otras disposiciones. No he mencionado a todas, mencioné solo algunas que me parecían de las más importantes. Y fue discutida en los últimos meses de sesiones de 1825 para ser expedida el 7 de diciembre de 1825, o sea, de ese año. Estaba formada por 183 artículos que debían ser observados en los 25 partidos que componían y que formaban parte del Estado. Después de indicar que el territorio estaría dividido en departamentos y estos en partidos, por supuesto se estipuló que la religión católica era la religión de la entidad federada con prohibición del ejercicio de cualquier otra. También estableció que todo habitante del territorio debía disfrutar de los derechos de libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Y en reciprocidad, los ciudadanos debían obedecer las leyes y respetar la autoridad. En los sucesivos artículos en que se profundiza sobre los derechos civiles del ciudadano, el texto constitucional parece apegarse a la idea de que la libertad consistía en el disfrute pacífico de la independencia privada debido a que la Constitución carecía de artículo alguno que protegiera la libertad de opinión para los ciudadanos y, por otro lado, a que otorgaba sólo tal resguardo a los diputados y miembros del Consejo de Gobierno. Esto es muy interesante, muy importante, porque lo que se va a ir perfilando es que si bien se otorgan estas libertades, la libertad de opinión no está garantizada en la Constitución y hay una preocupación de estos diputados porque sólo tengan derecho a la libertad de opinión, los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados, pero los diputados no en cualquier espacio ni en cualquier lugar, sino en las sesiones del Congreso. Yo no sé, creo que ya me he extendido mucho, voy a tratar de… Es así, ¿verdad, Marta? Más bien, Alicia. Unos 45, 50 minutos, pero digo, puede cerrar bien la idea sin problema. Ah, bueno. Entonces, sobre lo que quería insistir es que el texto constitucional fue tendiendo hacia la centralización política porque también se incrementaron los requisitos para otorgar a una localidad el derecho a constituir un ayuntamiento, de tal manera entonces que, aunque se sellaban los derechos de… Bueno, algunas normas de igualdad ante la ley, como el nadie nace esclavo, está prohibida la introducción de estos esclavos al Estado, así como también dejar en desuso los títulos distintivos de nobleza, a los diputados también les preocupó controlar a los ayuntamientos, sobre todo porque los ayuntamientos en la época de las diputaciones provinciales habían dado cuenta de haber practicado una igualación excesiva. ¿Qué quiero decir? Estoy eludiendo la palabra. Se habían convertido en su práctica como unos igualados, es decir, habían perdido la jerarquía territorial que tradicionalmente existía y se igualaban y constantemente exigían iguales derechos que el ayuntamiento de Puebla, ahora quedaban igualados, pero no con la misma voz ni con la misma fuerza porque se habían creado instancias intermedias que ahora eran las que representaban la voz de la provincia. Este modelo entonces se conoce como un modelo político, un modelo de comunidad política que caracterizado por la participación política, pero sin actitudes cívicas. Y con esto quisiera cerrar, mi intención era abordar más ampliamente la experiencia poblana, tenemos conocimiento del papel que jugó a jugar a los congresos hasta 1837, sin embargo, iba a decir tantas generalidades que preferí presentarles en esta ocasión cómo se constituyó el Congreso, cuáles fueron sus funciones y cómo redactó esta constitución local que tiene las características que he mencionado. Muchas gracias. Pues muy bien, Alicia, realmente fue muy interesante contigo, pues seguimos entendiendo estas a partir de casos regionales, el funcionamiento del ejercicio del federalismo. Y además nos recuerda muy bien, si me permiten, hacer algunos comentarios primeros para después dar la paso. Primero, esto de lo que tú has trabajado muy bien sobre los beneficios, los consensos de los distintos grupos poblanos en términos de la independencia, que yo creo que es el punto de entrada para empezar a entender al propio federalismo. Es decir, esta idea de que existe un amplio consenso, tú como politóloga e historiadora, pues has destacado mucho la idea de que el consenso de la independencia dentro de Puebla, de los distintos grupos, pues ayuda mucho a tener una transición en muchos sentidos pacífica. Esta idea de que Puebla sí quería su diputación y su consulado, pero solo hasta que lo aprueben, no se lanza por sí mismo, sino que hasta que lo aprueben, directamente hace mandar la señal de que vamos a esperar, pues eso, a la monarquía, y en el caso específico ya de Iturbide, de que haya un consenso amplio sobre estas autonomías. Y la otra que me parece también muy interesante es, nos ayudas mucho a entender la naturaleza, la constitución de las clases, grupos políticos que hacen el federalismo. Y en el caso específico que tú has trabajado mucho de los troncoso y del propio obispo Pérez, pues los eclesiásticos tan, tan importantes, hay que decirlo, en contra de la visión que tenemos a veces de liberales conservadores, de que siempre el clero fue conservador y casi siempre antirrepublicano y antifederalista. Y tú lo que has demostrado muy bien, pues es no, realmente el clero como grupo político muy unificado, que eso es lo que me gustaría saber, y tú lo has trabajado unificado a favor del federalismo. Y la otra idea también de la cuestión geopolítica. Ahí sí hemos visto ya los casos de Yucatán, Zacatecas, pero Puebla, pues es uno de los ejes centrales de toda la economía y de todo el sistema político novihispano. Y ellos sí están a favor. Entonces, me gusta mucho esto, a mí me ha interesado muchísimo mucho, cuando has planteado, me gustaría si lo puedes ampliar un poco más, más sí de cómo se mueven los eclesiásticos. Porque tú también has dicho, los troncosos no son lo mismo necesariamente que furlon. Realmente hay diferencias muy marcadas. Entonces, ¿cómo se da la dinámica parlamentaria? Por el otro lado, también, la idea de la participación del ejército. No me gusta mucho decirlo en estos momentos, pero cuando mandan un ejército, el gobierno nacional para monárquico en contra de Puebla con Gómez Pedraza, pues también hay que recordar que el federalismo no fue un día de campo para todos. No, lo mandan a Jalisco, lo mandan a Puebla, y no se diga, lo mandan a Chiapas y a Centroamérica. Entonces, tú, un poco me gustaría, si puedes ampliar tus comentarios sobre el clero en el Congreso, ¿está unificado o podemos decir bajo clero, alto clero, etcétera? Y los temas que sabemos que... Y la tercera, ¿cómo ellos son muy institucionales? ¿Cómo tratan de limitar también las herencias de la guerra? Los militares en particular que no se conviertan en un grupo y al final de cuentas, ¿cómo logran con esta ley y entre otras seguramente que tú podrás comentar, controlar al ejército y que no sea... Ahí voy otra vez en contra de las visiones que hemos tenido sobre el siglo XIX, solo un control militar y de caudillos. Realmente los congresos tienen un facil mucho más importante y esa es la razón del seminario y de la plática. Pero si quieres comentar algo adelante y doy ahorita la palabra seguramente a más. ¿Te parece, Alicia, que reunamos otros comentarios y empezamos? Muy bien. Si alguien más, nada más abra su micrófono, por favor, y con todo gusto hable, pues, en pocas palabras. Adelante, Carmen, por favor. Si hace. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Alicia, por tu plática. Como siempre hemos aprendido de Puebla, muchos más detalles. Y un poco abonando a esta pregunta de José Antonio sobre el clero, cuando tú explicabas la importancia de su grupo, también si nos pudieses decir cómo actuaban en las sesiones, es decir, en dónde dejaron su principal huella desde el punto de vista del trabajo legislativo. Y la otra es, dentro de estos representantes en el Congreso, ¿tenían papel importante los comerciantes? Ese grupo tan necesario en Puebla para mantener la estabilidad, como era el comercio de Veracruz, Ciudad de México. Gracias. ¿Te parece estos dos primeros comentarios, Alicia, alimentarlo? Bueno, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, pues, este… Pienso que la transición es una transición en la que los grupos que tienen intereses en Puebla y que a veces actúan políticamente, son, efectivamente, son muy conscientes de que Puebla es muy importante, pero también son muy conscientes de que su economía se ha desacelerado y que tienen rivales muy bien organizados en el puerto de Veracruz y en la Ciudad de México. Entonces, estos actores, lo que intentaron en este momento de la constitución de la entidad fue tratar de desprenderse de estas dependencias. Por eso, he querido resaltar la importancia del intento de formar los… hacer más compacto al Estado, controlar más las posibles vías por las que Puebla quedara… siguiera quedando subordinada a los intereses de estos grupos, y realmente estuviera en condiciones de extender una red de caminos que no tenía Puebla, como no tenía nadie, ¿no?, pero que marcadamente estaba sometida a la presión de estos grupos porque estaba en el medio del circuito mercantil imperial, ¿no?, que siguió siendo, hasta ese momento, el principal medio de comunicación con el exterior. Entonces, me parece que estos personajes, o sea, los miembros del Congreso Constituyente, están muy conscientes de que hay una prioridad a defender, que son la capacidad y la potencia de Puebla para liberarla de estos focos de poder, ¿no? El problema es que los comerciantes… y voy a la pregunta de esta Carmen, el problema es que los comerciantes son muy letrados, o sea, estos comerciantes, estos… o sea, por ejemplo, mis integraciones en el… o sea, no pueden competir por la formación que se recibe en el Seminario Palafoxiano, sea para formar abogados o sea para formar curas. Este es un seminario con una bibliografía realmente impresionante de la época, de tal manera, entonces, que no hay posibilidad de rivalizar o superar a estos otros… en notarías, en el archivo de notarías que hemos consultado, hemos encontrado las bibliotecas particulares y realmente si uno compara la biblioteca de un particular, por ejemplo, Patricio Furlón, con la biblioteca de los curas, no, pues, bueno, o del seminario, aunque no tuvieran biblioteca particular, pero la biblioteca del seminario, que está actualizadísima para esa época, pues uno se da cuenta porque ha recibido el impulso de ilustrados desde el último cuarto del siglo XVIII, uno se da cuenta que tienen una diferencia en la formación que ellos mismos reconocen y que no se atreven, porque sí se dan cuenta de que están en un momento fundacional, y esta… sí hacen valer su peso, su importancia, sí, es evidente que económicamente Puebla es una ciudad comercial y una ciudad empujada por el dinamismo de veracruzanos emigrados a la ciudad de Puebla, ¿no?, porque sus villas no son ciudades, ¿no? Este, pero… y otra cosa, la ciudad de Puebla es su majestuosidad, pero la potencia transformadora en términos económicos no viene de poblanos fundamentalmente, viene de veracruzanos, ¿no? y yo no he podido, este… no me he tenido tiempo para indagar cuáles son las… bueno, no he podido indagar por mí misma, pero uno adivina que… este… por las contribuciones de otros investigadores, adivina que el Consulado de Comerciantes de Veracruz está monopolizado por grupos específicos que han participado en la… en la… en las actividades de contrabando y que no son precisamente democráticos en su representación, ¿no? Entonces, bueno, esta es una impresión que tengo, pero habrá que demostrarlo, digamos, con un estudio, digamos, más particular y en este momento fundacional en el que se está redactando la Constitución, los comerciantes ceden, siempre ceden, este… su… su opinión, que sí la dan en las actas secretas del Congreso Constituyente, se muestra que ellos sí participan, fundamentalmente dos… dos de los más importantes grupos mercantiles en Puebla, que uno es Patricio Furlong y lo que representan los harineros, este… productores de harina y comerciantes de los objetos… o sea, panaderos, ¿no? Y por otro lado están los… este… arrojita maris, que son agricultores fundamentalmente, ¿no? que son dueños de haciendas, o sea, son hacendados comerciales. En ese sentido, entonces, ellos participan en la confección de la Constitución, pero no se… en la sesión secretaria se… se aprecia muy bien cómo no… cómo ellos hacen alguna… algunas propuestas, incluso se quejan de que cuando ellos formulan sus propuestas, los ilustrados eclesiásticos cierran filas y no los dejan pasar, o sea, no… es un control tremendo, es un control tremendo en la redacción de la Constitución. Pero en sus disposiciones uno se da cuenta que estos eclesiásticos están comprometidos con la potenciación de la economía poblana, por eso hacen propuestas como las que he enunciado, ¿no? En ese sentido, ellos dicen, este, los representamos y les vamos a decir qué les conviene, pero ustedes… porque la otra cosa también que es muy importante es que estos eclesiásticos son más moderados los que redactan la Constitución son moderados, son… está… se han abierto a la penetración de la… del liberalismo económico fundamentalmente, están abiertos a esto, están… no les gusta mucho la participación política de las masas y de los… este… de la muchedumbre, digamos, o de las… como dice Brian Conaton de las masas insolentadas, ¿no? Pero, este… eh… saben que no pueden cerrar los canales, ¿no? Pero han entendido muy bien que el antiguo régimen se acabó y esto se expresa muy bien en una… bueno, desde mi punto de vista se expresa muy bien en una frase que externa el… este… maestro Escuelas del Cabildo Catedral, que es Pablo Vázquez, cuando en un… en su… eh… sermón que da cuando este… se celebra una misa para el mejor entendimiento de los… del Congreso General y la solución eh… y para la redacción de una… una… constitución… este… que es la Constitución de 1824, él dice… eh… a… este… las… hay que aceptar que las leyes eh… conforman costumbres. y esto… esta frase, ¿no? va en contra de lo que es la tradición, las costumbres forman las leyes, ¿no? o sea, las… eh… lo que está diciendo es, ok, estamos en un nuevo comienzo, ¿sí? hay un acto fundacional aquí, ¿no? y las costumbres eh… pueden ser formadas por las leyes, ¿no? Entonces, este… este… este grupo de moderados es un grupo que castigó a los… a los eclesiásticos más radicales. Yo no hablaría de una… este… división clara entre clero bajo, clero alto. Ciertamente, por ejemplo, los… los… ¿cómo se llaman? los… curas que participaron en la insurgencia, ¿no? que son ilustradísimos, son ilustradísimos, han salido del seminario. este… a ellos ya casi no los encuentro, pero a los dos que sí aparecen claramente, este… eh… los hermanos troncoso… eh… Juan Apomuceno es un… en realidad un intelectual, él no tiene parroquia, ¿sí? está dedicado a escribir y es el más incendiario, digamos. Pero no se queda atrás su hermano, este… José María, que él es eh… el secretario del obispo Pérez, ¿sí? O sea, el obispo los tolera, les da chance que digan lo que quieran y que hagan lo que… que… que se… que expresen su radicalismo, sobre todo en la época en que hubo realmente opinión pública en Puebla, en esos años, ¿sí? Que es la… los dos años del… del 20 al 20… del trienio liberal, ¿no? Este… porque después sí apare… sí hay periódicos y demás, pero… pero tienen una tonalidad menos… menos… eh… ilustrada, más… eh… sí denuncian cosas, pero más en el sentido del cotilleo y de… sin propuestas, digamos, eh… políticas, ¿no? Eh… en el caso de los choncoso, ahí hay propuestas políticas, todo el tiempo están… son ellos los que están empujando el liberalismo político, este… los defensores de la libertad de prensa, este… los líderes… los defensores de la libertad de opinión y eso le vale a Juan Epoceno que lo manden a un… el obispo Pérez lo castigue y lo mande a una… a un curato, este… alejado de la ciudad de Puebla, ¿no? Hoy día no está tan alejado por las comunicaciones, pero en ese momento sí estaba alejado y era súper pobre, ¿no? Entonces, este… sintió el rigor, digamos, de… eh… cuando se le pasaba la mano a… a… a este… Juan… sin parroquia, pues, eh… le… venía siempre su castigo, ¿no? eh… entonces, este… eran tolerados, pero no… y estos eran veracruzanos, no eran poblanos, ¿no? Eh… yo digo que el liberalismo que se experimentó en Puebla fue un liberalismo nutrido por los… por los veracruzanos, por estos veracruzanos que son más arriesgados e innovadores, ¿no? Este… eh… que no… que no… que no viven el día a día con… con el resentimiento de haber… de haber sido traicionados por la… por la corona al prohibirles el mercado en Perú, al prohibirles este… la… continuar la provisión de panes en… en el Golfo, ¿no? Este… eh… con… en Parlamento, ¿no? Entonces, ellos están en una… este… han sido renovados en su… en su composición empresarial porque efectivamente lo ha demostrado eh… este… eh… en Puebla-Viv la… la decadencia económica no solo se ve en su… en el… la falta de crecimiento de la agricultura este… que antes le había reputado como el semillero de la Nueva España sino que también ahora este… el resto de las actividades están, digamos, como adormecidas, ¿no? No quiero decir que hay una crisis eh… que paraliza la economía, ¿no? la economía sigue marchando pero es una economía que ya no crece al ritmo que está creciendo por ejemplo el Bajío, ¿no? En ese entonces… en ese sentido entonces lo que tenemos es este… pues un clero que se pone las pilas y que dice bueno, a ver, aquí vamos a poner un poco de orden porque… otra cosa que no… que no dije pero… porque pensaba llegar quizás algún día a exponer el tema del sentimiento antiespañol en Puebla que es muy fuerte y que lo despertaron los insurgentes pero es muy fuerte no en la ciudad de Puebla es muy fuerte en las zonas rurales, ¿no? eh… y… y… quería recuperar este… para mostrarlo algunas… eh… algunos informes de curas párrocos que están en Puebla durante la época desde 1810, ¿eh? o sea, no… no tardíamente sino muy al principio en donde los curas dicen por Dios que este… hagan cerrar la boca de estos españoles que… que es… eh… tiene un efecto este… de exaltación del odio anti… el gachupín este… tan fuerte porque… porque son… eh… abusivos o despreciativos contra los indios, ¿no? eh… son frases muy interesantes este… que ellos externan y… eh… me parece… ilustran muy bien cómo en el mundo rural si bien la insurgencia no… eh… se disparó sola, sí la insurgencia disparó un sentimiento muy fuerte anti-español y esto lo traigo a colación ya no me acuerdo porque… este… estaba… estaba… estaba hablando de cómo la… las tensiones sociales son fuertes y hay una preocupación ya me acordé hay una preocupación muy fuerte del constituyente por hacer que los pueblos este… se… no vuelvan a agitarse, ¿no? entonces este… eh… por esa razón la condena enorme eh… de la… de los… este… moderados eclesiásticos a… a… a Santana porque Santana cada vez que aparece levanta a los pueblos ¿no? este… ahora, no es un levantamiento masivo ¿no? tipo película este… de Einstein ¿no? no, no es… pero sí es un desorden que provoca… eh… 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 provoca mucha… mucha… afectación eh… yo no he… para este periodo y el siguiente de la década de los treinta no he observado eh… porque no me he metido a… a fuentes particulares pero en la época de la independencia la queja constante es no hay mano de obra con que levantarlas las… este… las cosechas entonces me parece que ese es otro factor por el que quieren mantener la tranquilidad en el campo ¿no? eso es lo que quería decir no, muy bien te mando a felicitar Gustavo Herón Pérez muchas felicidades Alicia estupenda conferencia me pareció fascinante la explicación esa de Judith sobre las primeras decisiones del Congreso en Puebla son parte de las grandes dudas que compartimos en el seminario y tú nos ayudas mucho a clarecer si hay alguien más que quiere eh… eh… participar con todo gusto solo abra su micrófono con todo gusto recibimos sus comentarios yo sí me quedo con una una nada más eh… con esto de de… lo que dices que me abre muchas perspectivas no nada más desde el imperio sino desde el siglo de dicio de final del siglo XVIII sobre los comerciantes que te preguntaba Carmen me parece que son fundamentales ¿y dónde se pueden consultar Alicia estas actas? hablemos ahora como historiadores de fuentes ¿no? Ah sí si puedes un poco estallarte por favor que eso también nuestro público también son estudiantes que seguramente seguirán tus pasos y consultarán fuentes también primarias sí bueno eh al respecto tenemos una enorme ventaja este no para todas las décadas siguientes que es el federalismo pero sí para esta primera para este primer periodo y es que en la biblioteca palafoxiana se encontró se depositó el archivo que fue formando el el que fue obispo de Puebla que es Francisco Pablo Vázquez ¿no? Pablo Vázquez y por sus funciones políticas ¿no? este él pues reunió es un archivo muy rico ¿no? en donde están las actas secretas que esas nunca se publicaron ¿no? este que están manuscritas en este fondo exactamente es un es un cuéter también están las actas manuscritas en las sesiones ordinarias ¿no? pero ahí tenemos la ventaja de que están totalmente publicadas bajo resuardo de la biblioteca ¿cómo se llama? no recuerdo del Instituto Mora ¿no? entonces ahí están las actas están un poco apolillados algunos volúmenes son seis volúmenes de actas de este en donde no están censuradas están las actas completas yo cotejé la publicación con con las manuscritas y este están íntegras pues muy bien si hay alguien más que quiera comentar a todos nos dejó también Ángeles Colunga muchas gracias por la conferencia trabajo muy interesantes y felicidades todas las felicitaciones Alicia pues si quieren vamos cerrando entonces realmente nos quedó muy claro con esta conferencia y también con la ampliación de tus comentarios por la importancia de Puebla los comerciantes los grupos políticos la clase política la iglesia también y también la participación de estas tensiones muchas gracias Alicia por compartir en esta tarde tu conferencia y le doy la palabra a Marta para que vayamos cerrando por favor Marta muchas gracias claro no muchas gracias Alicia la verdad está estupenda la conferencia porque viene digamos redondeando mucho este seminario desde estas particularidades de cada uno de los estados que están abordando y en el caso de Puebla pues es interesante porque además es vecino no de cualquiera entonces tienes a Puebla tienes a Oaxaca tienes entrada de comercio y salida de comercio nacional e internacional la iglesia la iglesia que no hemos visto en otros estados hasta ahorita con esa importancia que además en el caso por ejemplo de Pablo Vázquez pues además es el representante más adelante del Vaticano acá es el visitador de la orden de los franciscanos para revisar en todos estos territorios cómo están en este tema de la relajación franciscana entonces es una digamos un tema muy importante que específicamente desde Puebla lo está digamos hemos revisado contigo un poco esta importancia de la iglesia bueno pues realmente me parece que como decía la semana pasada Mariana Terán el federalismo se hace a partir efectivamente de los diferentes puntos desde los diferentes estados son las regiones quienes están conformando ese federalismo y bueno con estas especificaciones muy especiales y muy interesantes bueno pues agradecemos a todos su presencia física y a los que más adelante lo harán pues los invitamos a que revisen toda la serie del seminario por lo pronto los invitamos te agradecemos Alicia tu participación a todos ustedes y los invitamos para que la siguiente semana que ya es miércoles 17 tendremos la séptima charla que nos va a acompañar la doctora María del Carmen Salinas Sandoval que nos ha acompañado a lo largo de todas estas sesiones ella es del colegio mexiquense y su ponencia será el congreso constituyente del estado de México en busca de la integración política de la entidad federativa 1824 1827 y pues con eso estamos cerrando esta sexta conferencia de este seminario que ha sido yo creo que a todas luces magnífico por sus exposiciones por sus participaciones y por el interés que todo el mundo aquí ha mostrado muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en una semana ¿sí? gracias